¿Nos vamos? Sí. ¿Qué estás haciendo Felina? Pongámonos del lado de esa mujer. Pelé y vea un plan. ¿Qué opinión tienes sobre todo lo ocurrido el día de hoy? El trato que le dieron las autoridades a una mujer. Una gran empresaria, emprendedora. Es desconcertante. Y la Felina será su pieza clave. Algo se trae esa vieja y le quiero ver la cara cuando me lo diga. El señor de los cielos, mañana. Dalil y Alfaro tuvieron una gran discusión allí en las afueras del evento de la Felina, ya que Alfaro no le quiso contar quién fue que le dio el pitazo. Luego Alfaro le dio luz verde a Dalila para que ésta le contara a Ismael que allí se encontraban los hombres del cabo y que iban a hacerle un atentado a la Felina. Luego Aurelio se enteró de esto y éste salió de volada para neutralizar a los hombres del cabo. Por otro lado, los hombres del cabo ya se encontraban en el lugar y preparados para disparar el bazookazo. Pero allí llegaría Sturis y Memo y éstos se engancharon a bala a los hombres del cabo. Luego hasta allí llegaría Aurelio y éstos dieron de baja a dos de los cuatro hombres del cabo que se encontraban allí. Ahora solamente quedaría Virruña y el Pitufín. Luego éstos decidieron emprender la huida mientras Virruña fue herido en el brazo. Pero al final éstos lograron pelarse. Luego Aurelio le hizo saber a Belén que el cabo estuvo a punto de hacerle un atentado a ella allí en el evento de la Felina. Así que Belén se sorprendió y ésta le preguntó a Almenar que qué es lo que ha hecho para que el cabo lo quiera matar. En ese momento Almenar estaba dispuesto a reclamarle al cabo pero Belén le dijo que ella se encargaría de eso. Así que Belén tomó su teléfono y llamó al cabo y ésta le dijo que necesita verse con él. Y le hizo saber al cabo que se quiere acostar con él. Así que ésta quedó en llegar luego a su casa. Qué es lo que está planeando Belén con el cabo no lo sabemos. Por otro lado Aurelio llega con el Greñas y ésta a través de las cámaras observa que Alfaro aún se encuentra allí en las afueras del evento de la Felina. Y ésta observa que Alfaro ya está tomando posición para adentrar a capturar a la Felina. Así que Aurelio rápidamente llama a Diana y le dice que debe pelarse de allí ya que ella ahora tiene una nueva identidad. Luego Aurelio llamó a Manzano y le ordenó que sacara a la Felina de allí antes de que Alfaro entrara a capturarla. Pero la Felina dijo que no saldría ya que ésta tiene un plan y ésta decidió quedarse a esperar a que Alfaro la capturara. Luego Alfaro entraría allí y allí fue capturada la Felina. Pero Aurelio aún no comprende cuáles son los planes de la Felina así que éste le ordenó a Manzano ejecutar el plan B. Pero mañana en el capítulo número 67 Belén empezará a transmitir todo el show que Alfaro se encuentra haciendo allí con la Felina. Y ésta decide ponerse del lado de la Felina. Así que Belén dirá en su noticiero que es desconcertante lo que se encuentra haciendo Alfaro con la Felina ya que ésta es una gran empresaria. Por otro lado el cabo vio la noticia y éste se molestó mucho con Belén. Ya que éste ahora no sabe qué es lo que se encuentra tramando Belén y espera que se lo diga en su cara cuando se vea. Así que no te pierdas mañana el capítulo número 67 de El Señor de los Cielos. Es importante que te suscribas, que me dejes un like, que compartas y que comentes este video.